Mil Músicas Y darle así su merecida difusión Pensamos que nuestra dilatada labor de escucha profesional en el mundo de la música Nos avala como para elegir artistas y temas que configuren una chart list de garantías Adecuada para satisfacer a nuestros oídos y alma Aunque para gustos ya sabemos lo que hay Mil Músicas Produce, realiza y presenta Gabriel Alba ¿Qué tal criaturas animadas de la vida cotidiana? Saludos desde este lado del micrófono Y el saludo es especial para la red Hola, Onda Local de Andalucía Donde tanto sus emisoras municipales como las comunitarias Que se unen para tener vivencias radiofónicas en común A partir de ahora tendrán disponible en su parrilla de programación Este espacio semanal Mil Músicas Para iniciar a nuestros nuevos oyentes empiezo por explicar nuestro nombre El nombre de Mil Músicas Lo pensamos así queriendo parafrasear al legendario tema La Tierra de las Mil Danzas A la vez que homenajeamos también a esos comienzos de la música joven En los años 60 del pasado siglo XX Donde empezó todo Y de ahí hasta aquí Menuda historia apasionante De lo que ha sucedido en la música ¿No os parece? Y alguien podría pensar ¿Y hasta entonces qué escuchaba la juventud? Buena pregunta esa En Mil Músicas principalmente nos fijaremos en las novedades Y en los temas de actualidad de varios estilos Pero también traemos un apartado bajo el nombre de La Máquina Musical del Tiempo Donde nos adentraremos en la vasta historia de la selva musical contemporánea O sea, el rock Para conocer qué se oía y se bailaba en tiempos pretéritos Y antes de empezar Quiero presentaros a mi avatar con su doble personalidad Hola a todas, todos Yo soy el avatar joven y guay Y encantado de estar aquí en La Ola En la cresta de la ola En la nueva ola En... Hola, hola Yo soy el madurito interesante Y poco a poco ya iréis conociéndome Sobre todo por mi experiencia Dejémonos de chascarrillos y vamos ya con nuestra cartelera musical para hoy Comenzamos Artista Stephen Sánchez Tema The Other Side Tiene 21 años Tiene 21 años Es su debut Y con una progresión de acordes infinitamente tocada por miles de músicos A lo largo de la historia del rock En esta composición de Stephen Sánchez No pasa desapercibida la naturaleza del poder de la buena música Para mí ahora se para el reloj Y como todo el álbum sea así Voy a ir con retraso durante mucho tiempo Angel face Little taste Of you I'm bound to trace All your curves Like you want me to Marvin Gaye Has a way Of making you Need to stay And if you do You're gonna like the way I'll take you To the other side I'll take you To the other side To the other side To the other side Feel my love interlaced Slow the pace Don't be Don't be Don't be Don't be ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que aquí está en otro plano a cuando formaba parte del grupo Acapella Pentatonix. Y todo eso hacen de este sentirse bien un lujo de audición. ¡Suscríbete al canal! 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 Y de nuevo vuelvo a despertar Sé que estoy a punto de encontrarme Pero ahora tengo que afrontar Como cuesta levantarse Sin pensar que todo acaba mal 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 Que frío es este enero Y sé que dije que todo iba bien Que era feliz y que me iba a comer Esta ciudad Pero la realidad es otra Las palabras ya no brotan Me han hecho tanto de menos el mar Y tengo miedo Si vivir aquí me cambia Si vivir aquí me cambia Me seguirías queriendo Cada vez que veo un alza Imagino que te veo Te saludo con la mano Y me sorprendo Pidiendo un deseo Pidiendo un deseo Respóndeme Pidiendo un deseo Que frío Que frío es este enero Si no llegas no te amores Y escucho muchas canciones Todo en el amor se escogen Si lo riegas no se roja Por eso quiero asegurarme Por eso quiero asegurarme Antes de que se haga tarde Respóndeme Está todo bien Entre nosotros dos Entre nosotros dos Llevo perdido tanto tiempo La ciudad se me hace extraña Si en ella no te veo No, no, no llevo Tus caricias en mi pelo Marilla no es la misma Que frío es este enero Mil músicas Banda Cebra 93 Colabora We Are The Grand Tema Reflejos Dentro de su nuevo álbum Paisajes Nos encontramos con Esta delicatessen Que alimenta El paladar sonoro Más exigente El grupo Cebra 93 Es de esos Que vienen De la nueva Y buena hornada De pop chilena Que están dispuestos A comerse el mundo Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Que dijimos Transparentes Como el mar En el eco del olvido Nos volvemos Nos volvemos a mirar Soy un reflejo Dentro de ti Como un espejo Dentro de ti El destino circular El destino circular Me puede encandilar Ese gesto Es un reflejo Pero se que volverá Pero se que volverá Soy un reflejo Dentro de ti Como un espejo que vuelve hacia mí Soy un reflejo dentro de ti Como un espejo que vuelve hacia mí Soy un reflejo dentro de ti Como un espejo que vuelve hacia mí Como un espejo que vuelve hacia mí Hay quienes dicen que sus composiciones son música en todo su esplendor Es cierto que son una de las bandas británicas de los últimos tiempos Con mucho tirón y éxito En este tema, los cálidos riffs de guitarra acústica y las armonías melódicas Con sus voces compactas Nos hablan del reencuentro con un ser querido You're trying to reach me You're bringing me back from the dead Do you speak the same language If I misinterpreted what you said I start to worry when I'm getting too happy You say I'm crazy but it doesn't distract me And if I never get to say it again I'm gonna miss you when I'm getting too happy I'm gonna miss you when I'm gone When I'm all wrapped up And I'm looking back on my days In a hotel room With a few in two out of space I'm gonna miss you when I'm gone I'm gonna miss you when the phone don't ring And the birds don't see In the middle of my heart There's always a place where you land I see in the future I see it in the palm of your hand I get so heavy with the world on my shoulder I kind of thinking what we'll be when we're older And if I never get to say it again I'm gonna miss you when I'm gone When I'm all wrapped up And I'm looking back on my days In a hotel room With a few in two out of space I'm gonna miss you when I'm gone I'm gonna miss you when I'm gone I'm gonna miss you when I'm gone I'm gonna miss you when the phone don't ring And the birds don't sing When I'm winding down And I'm staring into the fire Getting hot in here The smoke is burning my eyes I'm gonna miss you when I'm gone I'm gonna miss you when I'm gone I'm gonna miss you when the phone don't ring And the birds don't sing And I'm feeling alive I've got my arms up and wide And I'm ready to fly Ready to fly You gotta go where you gotta go You see the light that you know You're ready to fly You're ready to fly Cause you're my ABC You're my ecstasy You're my higher power You're my finest hour You're my universe You're my magic world And I'm ready to fly I'm gonna miss you when I'm gone I'm gonna miss you when I'm gone When I'm on laptop And I'm looking back on my days In a hotel room With you and two other slaves I'm gonna miss you when I'm gone I'm gonna miss you when I'm gone I'm gonna miss you when the phone don't ring And the birds don't sing When the phone don't ring And the birds don't sing Mil músicas Viajemos al pasado con la máquina musical del tiempo Donde descubriremos cosas interesantes que puede no conozcas Y forman parte de la historia del rock Aprieta el botón Gaby Año 1987 Los Ángeles California Estados Unidos de América Banda Guns N' Rows Tema Sweet Child of Mine La banda se había formado dos años antes Y estaban en la misma miseria Sobre todo Axl y Slash Que vivían en el mismo locar de ensayo de la banda Un cuchitril de almacén en Sunset y Gardner Al que llamaban Hell's House La casa del infierno Llevaban ya tiempo preparando canciones Para poder elegir las mejores que entrarían en su primer álbum El Appetite for Destruction Los ensayos de la banda por la mañana y tarde eran interminables Y en uno de los descansos que hicieron para tomar unas birras Y fumarse unos petas Slash decidió quedarse junto al bater a Steven Adler Y empezaron a hacer bromas con algún que otro riff sobre músicas del circo Pero hubo uno en particular que le impactó al otro guitarrista A Isis Trumlin Que lo escuchó desde fuera y entrando al local le dijo a Slash Que lo repitiera más lento y despacio A lo que él le añadió algunos acordes Axl Que se percató del asunto También entró y participó de esa broma de Slash Cantando un poema que le había hecho a su por entonces novia Erin Everly El bajista Dove McKagan Declaró en una entrevista que Esa canción la grabaron sin ningún convencimiento Porque era una chorrada de Slash Y pensaban que sería una más para rellenar el álbum Solo se salvaba la letra del poema de Axl con su sinceridad De hecho, Slash siempre la odió Cuando Guns N' Roses publicó el Appetite for Destruction En julio de 1987 Fue un verdadero desastre El disco no funcionó El primer single It's Oise fracasó estrepitosamente El segundo Welcome to the Jungle también se estrelló Ya con pocas esperanzas de que funcionase el álbum Sacaron como tercer single el Sweet Child of Mine Que salió en junio de 1988 Casi un año después del lanzamiento del álbum En septiembre la canción era número uno Y a partir de ahí Guns N' Roses se conoció en todo el mundo She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything was as fresh as the bright blue sky Now and then when I see her face She takes me away to that special place And if I stare too long I'd probably break down and cry Good night Oh Sweet Child of Mine Oh Sweet Child of Mine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 a nada. Saltando entre los muertos, quitándole otra vida al regalo, soñando estar despierto y nadie dice nada. Saltando entre los muertos, quitándole otra vida al regalo, soñando estar despierto y nadie dice nada. Tal vez no te van a echar de menos, tal vez alguien ha ocupado ya tu lugar, quizá has tirado por el suelo tu dignidad, tu dignidad y no lo es. Tal vez has ahorrado una fortuna, que tal vez no te quede tiempo para gastar, quizá solo bajaste la luna por navidad, por navidad y no lo es. Nadie dice nada. Detrás de la manada. Saltando entre los muertos, quitándole otra vida al regalo, soñando estar despierto y nadie dice nada. saltando entre los muertos, quitándole otra vida al regalo, soñando estar despierto y nadie dice nada. mil músicas. Banda Alcalá Norte. Tema La Vida Cañón. Son de Ciudad Lineal, Madrid, y es esa típica banda con distintivo guitarrero que te atrapa y contagia, con un chute de vitalidad y energía para un buen rato. Y encima, con unas letras que no tienen desperdicio alguno. peinada para mi chica y un mantón, butaca en teatro, la vida cañón. Sombra en las ventas, nalgas sobreblando. Hace tiempo que no pienso en el horror. Seis horas seguidas perdido en mi cuarto, escuchando mi nueva canción y hablando de mí. La Vida Cañón. La Vida Cañón. Puro en el tendido y mi chica con mantón. La Vida Cañón. Jovenes, pobres, tardes de rico. Hace tiempo que no pienso en el horror. Seis horas seguidas metido en un cuarto, escuchando mi nueva canción. Soñando a vivir. La Vida Cañón. El día en que pruebas el clorhidrato de cocaína. Yo soy Georgina. Temporada 2. La Vida Cañón. 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 Mil músicas. Mil músicas. Banda Gatoperro. Tema P.A.K.O. Desde Valladolid presentan su nuevo sencillo P.A.K.O. Paco, donde seguimos viendo esas influencias que siempre han tenido que van desde el rock clásico hasta las profundidades de los cantautores y con sus letras que nos llevan de lo intrínseco a lo etéreo, de lo liviano a lo trágico, con ese peculiar humor negro. Mi madre era una farmacia. Mi padre bajó a porta abajo. Mi infancia fue un baño de sangre. Payasos sin cumpleaños. Mi amor es un tarro de monedas. Mi hermana Juana de arco. Ardió como una vela en silencio. Tengo un pulmón de aluminio y el hígado de cuarzo. Camino sobre las aguas, pero nunca la he probado. Serví por las semillas casas. Provincia de Toledo. Lucharon de todos los trabajos, pero de todos los venenos. Conozco casi todos los atajos. Para no llegar nadie me puede parar. Cuando empiezo a hacerme daño. Vuelo por debajo del radar. Quiero un colocón asegurado. Del uno al otro confío. Del centro hasta el extrarradio. Todos tienen algo que decir cuando empiezo a hacerme daño. De no llegar nadie. Que empiezo a hacerme daño. De no llegar nadie. Se Cuando empiezo a hacerme daño Cuando empiezo a hacerme daño Cuando empiezo a hacerme daño Desde el 2015 Dua Lipa me viene sorprendiendo y me encanta Aquí nos muestra el fin de una época que seguramente tendrá un paralelismo con su carrera musical Pues con este último trabajo suyo está dando un salto de calidad 1, 2, 3 Cuando empiezo a hacerme daño Luz a la mano Un salto de calma Un salto de calma No more you're not my type No more at least I tried Done with the lonely nights I guess One chapter might be done God knows I had so fun New one has just begun You said hey And I said hey What's your name Come with me Cause when I see Your face The sweetest pleasure I feel like we're Gonna be together This could be The end of an era Who knows baby This could be forever And ever In the clouds As she goes Butterflies let them flutter Now the girl falls in love And nothing girl leaves the club Send the biggest goodbye To all of the pretty eyes And nothing girl falls in love And nothing girl leaves the club Mil músicas Con esto terminamos Este mil músicas Artistas Majestic And the jaming kid Tema Set my heart on fire Esta es una historia Cuanto menos curiosa Un fan de la música Disco y dance Sugirió en un foro De remixes Que alguien podría hacer Uno con los temas I'm alive De Celine Dion Y el And the beat goes on De The whispers La idea la recogió El DJ Majestic Que junto a The jaming kid Y los permisos pertinentes Dejaron este resultado Para la pista de baile When you call me When I hear you breathe I can't wait to fly I feel that I'm alive When you blast the day I just drift away All my words I'm glad that I'm alive You set my heart on fire Filled me with love Made me a woman I can't survive I don't get much higher My spirit takes my heart Cause I am alive When you cry When you call me When I hear you breathe When I hear you breathe I can't wait to fly I feel that I'm alive I am alive God knows that I'm alive That I'll be the one Standing by Through good and through giant times And it's only because I can't wait for the rest of my life I can't wait for the rest of my life Couldn't get much higher My spirit takes my heart Cause I am alive When you call on me When you call on me When I hear you breathe When I hear you breathe I get wings to fly I feel that I'm alive I am alive When you call on me When you reach for me When you call on me God knows that When you couldn't get much higher My spirit takes my heart Cause I am alive When you call on me When you call on me It's expeditive and concrete Envejecer sin miedo Mantener la curiosidad Tener una vejez feliz Y una vejez independiente Que ya no hay que competir La importancia que tienen las personas mayores Para la sociedad actual Es simplemente porque son las depositarias De un conocimiento previo, histórico De haber vivido unos años Concretamente en nuestro país Que ha habido unos cambios tan trascendentales Y sobre todo porque son depositarias De esa madurez, de esa serenidad Que a lo largo de los años Se van adquiriendo Es importantísimo Que las siguientes generaciones Entiendan y conozcan Muchas de las cosas que han ignorado Porque no han tenido la oportunidad De vivirlas Y yo creo que los mayores necesitan Ese pequeño respeto Hacia la experiencia Que ya sé que la experiencia No lo es todo en la vida Pero no cabe la menor duda De que tiene una incierta importancia Y que hay que saber valorarla Los mayores pueden aportar Una visión histórica del país Un conocimiento previo De cómo se ha vivido Y cómo se vive ahora Es la transmisión de ese conocimiento A las nuevas generaciones Y ahí creo que radica su importancia Mayores en la onda Campaña radiofónica De la onda local de Andalucía En colaboración con La Consejería de Igualdad Y Políticas Sociales Junta de Andalucía Jimena de la Frontera Jimena de la Frontera Es una ciudad serrana Campo Gibraltareña Que disfruta de una deliciosa Temperatura media De 18 grados centígrados El clima templado de esta localidad gaditana Atrajo hace ya 3.000 años A sus primeros moradores Prueba de la larga estancia De los primigéneos habitantes De estos parajes Son las pinturas rupestres Encontradas en la cueva De Laja Alta Las únicas pinturas conocidas Que representan escenas marítimas Recoge la tradición Que la antiquísima imagen De la patrona de Jimena La reina de los ángeles Fue tallada por San Lucas Evangelista Y traída aquí Desde Antioquía Allá por el año 190 de nuestra era Onda local de Andalucía Más de 100 emisoras públicas Alternativas y participativas Dan forma a un mapa De comunicación diferente En el que tú también Puedes aportar Tu opinión Tus inquietudes Tus noticias Tu ocio Todo tiene un lugar En la onda local de Andalucía www.emartv.com Participa Escuchas Estudio 80 Con lo mejor de lo mejor Del sonido funky soul Y R&B Norteamericano y británico Década de los 80 y 90 En la onda local de Andalucía Dirige y presenta George Day Cool Te invitamos a viajar con nosotros Un viaje musical a vista de pájaro Por distintos países Continentes Épocas Culturas Con música Música y sombras Un programa elaborado por Julio Guder Y Mari Carmen González Para los oyentes de la gran red de emisoras municipales y ciudadanas de Andalucía La onda local andaluza Y las emisoras comunitarias y ciudadanas que se unen a nuestros programas Disfrutaremos con la música de grandes genios del siglo XX Personas que con su filosofía han logrado cambiar a la sociedad Y han conseguido romper barreras y crear un nuevo estilo musical Música y sombras es un programa hecho para ti y por ti, ciudadano En la onda local Sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz Música y sombras